Mucha jerarquía en la temporada pasada a Racing. Ataca a Dalpino, la flotadora. ¡Uy, qué bolazo! ¿Qué va a hacer? Bolón de Dalpino a paso perdido, flotadora hermoso. Para, que venga Dalpino con repetir. Le dice a Yarsa... No, a Dalpino, que venga. No, sí, Yarsa. Ataca él, abre para Dalpino. ¡Cueo!